Bienvenidos a Medio Ambiente desde casa en France 24. Gracias por acompañarme. El mundo científico lleva años diciéndonos que estamos frente a una emergencia climática y que es necesaria la acción urgente por parte de los países para frenar tanto el cambio climático como la desaparición de especies en el planeta. En este ámbito hay unanimidad al respecto, pero ¿cuál es el sentir de la población mundial? Pues esta es la pregunta a la cual le buscaron respuesta el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford a través de una macroencuesta llamada Voto Popular sobre el Clima. 1.220.000 personas mayores de 14 años respondieron al sondeo más amplio jamás realizado sobre el cambio climático. Las preguntas llegaron a 50 países de todos los continentes en 17 idiomas y a una muestra aleatoria de gente de diferentes niveles educativos, géneros y edades. ¿Cómo hicieron esto? Pues a través de anuncios insertados en juegos de aplicaciones móviles. Los resultados muestran que el 64% de la población que respondió sí cree que el cambio climático es una emergencia global, una respuesta que varía bastante según las regiones y los países. En Europa Occidental y Norteamérica ese porcentaje sube al 72% de los que contestaron, mientras que en América Latina y el Caribe, al igual que en Asia Pacífico, es del 63%. Reino Unido e Italia, que son los anfitriones de la próxima cumbre sobre cambio climático COP26, lideran la lista de países cuya población cree que el cambio climático es una emergencia con el 81% de los encuestados de acuerdo. Francia y Alemania los siguen. En América, Chile es el país encuestado donde más preocupados están por este tema con el 66%. En Estados Unidos ese porcentaje baja al 65%, en Brasil al 64%, mientras que en Argentina y Ecuador solo el 58% de las personas que respondieron lo creen así. En la encuesta participaron 550.000 menores de entre 14 y 18 años, un segmento demográfico que suele ignorarse en los sondeos de opinión. El 70% de estos respondió que sí consideraba el cambio climático una emergencia. Entre los mayores de 60, que serán los menos afectados por los cambios en el clima futuro, solo el 58% respondió afirmativamente. El sondeo forma parte de una campaña lanzada por las Naciones Unidas para educar a la población acerca de las soluciones para frenar el cambio climático y también para poder darle información a los gobiernos de cuáles son, de acuerdo a sus ciudadanos, las acciones que cada país debería tomar para abordar la crisis. La encuesta reveló que las cuatro políticas más populares son, en este orden, la conservación de los bosques y de la tierra, el uso de energías limpias y renovables, la implementación de técnicas agrícolas respetuosas con el clima y el aumento de la inversión en negocios y empleos verdes. Sin embargo, la que menos aceptación tuvo fue la de promocionar dietas vegetarianas, con el voto del 30% de los participantes. Según Eikim Steiner, administrador del Programa de la ONU para el Desarrollo, esta macroencuesta proporciona información muy valiosa para los países en los meses previos a la cumbre sobre el cambio climático de la ONU, la COP26. Independientemente de cuál sea el origen, los ciudadanos coinciden en que el cambio climático constituye una emergencia global. El voto popular por el clima ha mostrado también que las personas son conscientes de la escala de acción que se necesita, desde una agricultura respetuosa con el clima a la protección de la naturaleza y la inversión en una recuperación verde. El voto popular por el clima otorga a los países un mandato claro para adoptar medidas climáticas amplias con el apoyo de la opinión pública. Como decíamos, la solución para frenar o combatir el cambio climático que más apoyo recibió entre los que respondieron a esta macroencuesta de la ONU fue la conservación de los bosques y de la tierra. Y precisamente ese es el objetivo de Terramaz o Territorios Amazónicos, un proyecto financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo para luchar contra la deforestación y también para implementar una transición hacia modelos de desarrollo sostenible en cinco territorios amazónicos de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Terramaz, del que ya les habíamos hablado hace unos meses, se lanzó oficialmente a finales de enero en el departamento del Guaviare, en Colombia, al que viajó France 24 para hablar con algunos de sus protagonistas. Este proyecto tiene tres componentes muy importantes, que es el seguimiento, el monitoreo y el control que se realizará a 400 familias que fueron beneficiadas de una primera etapa que se llamaba Caminemos por Territorios Sostenibles. Son 400 fincas que se les hará todo el seguimiento a la planificación predial a que conserven la selva cerca de 70 mil hectáreas que han firmado acuerdos de conservación y que están desarrollando actividades productivas sostenibles. Actividades como la apicultura, la piscicultura, ganadería silvopastoril en doble propósito, leche y carne y otras actividades como la caña, la panela, proyectos como el cacao, que la gente cuida el medio ambiente, utiliza productos orgánicos y gracias a toda esta asistencia técnica, a todos estos recursos brindados en articulación con la gobernación, hemos logrado frenar la deforestación en el departamento del Guavier. Francia está muy comprometida en la lucha contra el cambio climático y también la protección de la biodiversidad tras algunas iniciativas como el Acuerdo de París, la Alianza para la Protección de los Bosques Humedades también y es porque estamos aquí hoy, es para lanzar proyectos concretos en el terreno. Quiero decir que TerraMás es el primer proyecto para nosotros en Amazonia, el primer proyecto regional y esperamos que podrá abrir otras puertas para futuras operaciones. La Agencia Francesa de Desarrollo invirtió 9 millones y medio de euros en el proyecto que se llevará a cabo durante al menos cuatro años. Es todo por esta semana, sigan con France24.